porque dios lo vendía seguro por chile la vendieron me la robaron mi cartera de aquí de mi vehículo ya tenía aquí en mi carro y yo no monto gente extraña aquí en mi vehículo por chile seguro la vendieron qué dolores con los sacrificios que uno compra la cosa coño ay miren lo que me llegaron hoy mi amor ayer fueron señorita los productos bueno me hice algo en la que sí señorita pestaña mejor me han salvado la vida a mí lo que la pestaña mi amor y mi gente de latin blondes son todo pero nada la vida es bella hay que darle gracias a dios por todo anoche cogí un pique grandísimo yo creo que por supuesto que me quede durmiendo me tratar de porque es revista oye mi amor yo nunca yo nunca había limpiado también mi clóset como anoche y todas mis carteritos pero si no sabe que lo que a mí me da porque cuando yo compro algo con mi dinero tranquila tú te pone a pensar después y tú va a saber dónde la dejaste no sé así no 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 podía aquí podía aquí yo la tenía ahí y la otra cantera le gustó un día grande que no soy loca todo de aquí que me la cogieron de la guagua yo no soy loca pero nada el que la cogió que dios lo bendiga ya tú sabes para que no vuelva a que dios lo bendiga y que se lo multiplique yo soy bendecida por diorita mi amor y me la compro cuánto mi amor casi se está me lo no la chiquita la 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 esa ¿De dónde? Dios mío, qué muerte. Ahorita le vendieron por dos pesos. Que Dios lo vendía, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ah, pero ella está llegando a conclusiones. Mi amor, yo no estoy llegando a conclusiones. Ay, no te pongas la explicación. Juego, mami, mi amor, ¿cómo tú estás? Oh, una cartera me robaron de aquí, de mi guagua. Como me han robado muchísimo lentes. Cuando tú das la guagua, lo vale parquense. Uno no puede estar dejando los vehículos, señores. Mejor parquense. Mejor parquense, porque yo no vuelvo a andar con nada, mana. No, no, mira, yo tengo eso ahí. Mira, ahí ese. Yo no vuelvo a andar, mi amor. Mira, ¿por qué me dolió? ¿Por qué saca el traje y la compré con tantos sacrificios, señores? Miren. Que hasta discutí con Michelle ayer. Ay, hombre. Porque yo pensé que ya la tenía y ya me estaba relajando, porque ya estaba riendo. Pero no. Y ya no se me lo dijo. Soy disparate, soy disparate. Dale, gracias a Dios por todo. Pero nada. Soy disparate. Seguimos, señores. A mi hermana sacando cosas, lavando a mí. Sí, mira, voy para allá, fogón hoy. Alávame la cabeza, ¿oíste? Que mira cómo ando. Pero nada. No tiene que tener cuenta, señores. No pueden dejarlo ver.